Cuando digáis los cámaras, chicos. Bueno, pues en primer lugar, como barcelonés, quiero dar las gracias a todo el apoyo que estamos recibiendo de todos los ciudadanos de toda España, de todo el mundo. En segundo lugar, quiero dar las gracias a todos los familiares de las víctimas por su comportamiento ejemplar. Policías, bomberos, sanitarios, donantes de sangre, voluntarios. Creo que Barcelona está dando un ejemplo, sin duda, estos días de lo que es comportarse de una manera ejemplar a diferencia de los bárbaros, de los terroristas y los asesinos. Lo segundo que quiero pedir también es unidad política. En España hemos derrotado al terrorismo cuando hemos estado juntos. Y por eso le pido al gobierno que casi más de un año después de no convocar el pacto antiterrorista lo convoque. Ciudadanos le pidió al gobierno hace unos meses ya que convocara el pacto antiterrorista. Y bueno, yo creo que ya es momento de hacerlo, sin duda. Y por tanto le he trasladado al gobierno y al ministro del Interior también la voluntad de reunirnos cuanto antes. Y puede ser en las próximas horas, en los próximos días. Porque creo que se demostrará unidad y también se hay que tomar nuevas medidas. Es decir, no en caliente pero en frío hay que tomar medidas seguramente. Hay que reconocer que el terrorismo nos ha pegado duro. La ciudad de Barcelona ha sufrido un golpe duro, los barceloneses, los españoles, los europeos. Y por tanto, si hay que tomar medidas habrá que pensarlas en frío, pero habrá que sentarse entre todos. Apoyar sin duda a los gobiernos, pero que los gobiernos también confíen en el resto de grupos parlamentarios para trabajar juntos contra el terrorismo. Y finalmente también un mensaje para los ciudadanos de Barcelona, de Cataluña, de toda España, de protección. A los políticos no solo nos toca dar el pésame, no solo nos toca poner tuits, no solo nos toca lamentar pérdidas, nos toca proteger a los ciudadanos. Y eso se hace legislando, se hace apoyando a los fiscales y a los jueces, a los policías. Se toca apoyándoles presupuestariamente. Por tanto, yo asumo la parte que me toca como líder político de un partido nacional. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger a los españoles del terrorismo y a los europeos. Trabajando juntos, con palabras, pero con hechos. Creo que los españoles están hartos ya también de ver tanta barbarie y tanto acto terrorista. Y lo que necesitan es justicia y protección. Así que vamos a darles protección, vamos a comprometernos para que los políticos seamos parte de la solución y no parte del problema. Creo que hay muchos españoles hoy que se sienten vulnerables, desprotegidos, atemorizados. Y desde luego nosotros vamos a colaborar desde Ciudadanos para que por lo menos puedan recuperar su libertad y la tranquilidad de pasear por las Ramblas, por Barcelona, por la ciudad española que quieran. ¿Això es una reclamación del gobierno español para que llegue más presupuesto en materia de seguridad? Bueno, desde Ciudadanos siempre hemos pedido, y de hecho en el último presupuesto lo hicimos, en la Fiscalía hay más dotaciones para la Fiscalía. La Audiencia Nacional necesita más dotación. Los policías necesitan trabajar conjuntamente y coordinadamente, pero también más dotación. Pero es un trabajo de todos, del presupuesto nacional, de los presupuestos autonómicos, de las policías autonómicas. En todo caso, creo que hoy no es día de crítica entre gobiernos ni entre partidos. Sí es crítica, en todo caso, o autocrítica de lo que se ha hecho mal hasta la fecha, entre todos. Y sobre todo de mirar al futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por eso pido la convocatoria de ese pacto antiterrorista. Porque me parece que esa es la mesa, es el lugar donde todos los españoles esperan que los políticos aportemos soluciones y no reproches, ¿no? Así que yo asumo mi parte, no soy gobierno, ni de España, ni de Cataluña, ni de Barcelona, pero asumo mi parte. Así que espero que los gobiernos también lo asumen en primera persona y reúnen ese pacto cuanto antes. ¿Por qué creo que ha sigut culpa de la falta de coordinación entre bossos y que no reunía la Junta de Seguretat, per això? No, jo crec que no podem treure conclusions d'aquesta mena. Es molt d'hora per saber aclaracions d'aquest tipus. Evidentment, si convoquem el pacte, hi ha un futuro, segur que hi ha temps per parlar de millor coordinació, millor treball, pero hoy no es día, per mi, desde mi punto de vista, de criticar los gobiernos, siguen de quien culo siguen. Hoy es día de unitad, es día de demanar protección pels ciudadanos que viven cada día y que quieren seguir viviendo en libertad. Y finalmente, en ese sentido, también, reclamar nuestra forma de vida, ¿no? Barcelona es una ciudad abierta y lo va a seguir siendo. Los barcelonenses nos gusta que venga gente de todos los sitios. Es una ciudad que ha venido gente de todos los lugares del mundo. También españoles de otras partes de España han venido aquí a trabajar, a vivir, a quedarse. Así que, desde luego, los terroristas no van a lograr que nuestra ciudad deje de ser un ejemplo mundial. Y Barcelona va a seguir siendo un símbolo y las Ramblas van a seguir siendo un símbolo de una ciudad cosmopolita y abierta, que es lo que siempre ha sido nuestra ciudad. Hoy, más que nunca, tenemos que estar orgullosos de Barcelona, amar a Barcelona y también dar apoyo y protección a los barceloneses. ¿Nos confirma si ha hablado con el presidente del Gobierno? ¿Él anunció ayer la convocatoria del pacto terrorista? ¿Si lo han podido tratar en las últimas horas? Hablé ayer por la tarde con el presidente brevemente, solo para valorar lo que estaba sucediendo. Me dio información de lo que estaba pasando. Ya parecía lo que era a media tarde. Y hoy he podido hablar e intercambiar palabras también con el ministro del Interior. Le he pedido también que convoquen el pacto. Me ha dicho que lo van a hacer. Recuerden que hace unos meses Ciudadanos pidió en el Congreso de los Diputados que se convocara el pacto porque somos un país lamentablemente vulnerable en términos de objetivo terrorista. Lo somos y lo sabíamos y lo sabemos que lo somos. Pero no es momento, insisto, de hacer críticas. Es momento de tomar decisiones para que esto nunca vuelva a pasar más. No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Los terroristas quieren acabar con nuestro modo de vida. Quieren acabar con el modo civilizado que tenemos los europeos de vivir. Y desde luego vamos a estar unidos. Y en eso quiero decir también que no solo los europeos, con el resto de España, de gente de otras partes del mundo. Hemos recibido apoyo del presidente de los Estados Unidos, del presidente de Canadá, de presidentes de todos los países del mundo. Así que yo quiero darle las gracias a todos ellos por el apoyo. Los barceloneses nos hemos sentido arropados. Y también especialmente que haya estado jefe de Estado de aquí el Rey. Me parece que es un gesto también de unidad y de apoyo que muchos barceloneses, como se ha visto, lo han agradecido.